Yo soy un americano viviendo del sueño mexicano. Pasión es lo que el luchador norteamericano dijo encontró en México y lo hizo quedarse. Ustedes me han tratado muy como casa, como... Y yo, en Robote, yo he tenido los propios pasos para aprender español, para aprender cultura, participar en cultura, poner mi sangre en esta tierra. Me gusta México por esas razones. La pasión, sentir como familia. Y ahorita mi nueva familia. Me gustan las tradiciones. Pero me gusta más que todo la pasión, la pasión de México. Han pasado 10 años desde que Marc Jindrak llegó a México cargando como equipaje el sueño de ser un luchador reconocido. Hoy, México no solo es su plataforma profesional en la lucha libre y la actuación, sino su hogar y el de su familia. Algunas veces yo he tenido problemas. Yo he enfrentado, no racismo, pero yo veo un poco odio. Solamente porque yo soy americano, o yo soy un gringo, o no sé, no sé. No voy a ser 100%, pero 99.9% del tiempo ha dicho que ustedes tienen mi casa, su casa. Es justamente la verdad. Yo escuchaba esto, pero eran tantos mexicanos que me invitaron a su casa para una cena. O sin razón yo he tenido un problema, o hay algo que no entiendo, o estoy en el banco. Y siempre hay un mexicano dispuesto para ayudarme. Muchos pueden decir que México es peligroso, pero es más peligroso en Chicago, en los Estados Unidos. Tú vas a algunas partes. Entonces, tal vez esas cosas, para mí, yo no creo, pero si México es peligroso, o si México tiene una ruda actitud, está bien. Porque es mi México, ¿me explico? Y yo estoy bien aquí. Con información de Susana Cerezo y Verónica Pérez. E imágenes de José Luis Leone. Notimex. Escuchamos esta canción.